En los municipios de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, según información de expendedores de gas propano, los precios han aumentado. Debido a esto, los vendedores de leña tienen la esperanza que la leña que es traída de la zona costera se venda más. La tarea de leña tiene un costo de 350 quetzales, mientras que los manojos tienen un costo de 20 a 25 quetzales. Ah, pues por de pronto ahorita está a 25, y de más antes estaba a 20, pero ahorita a 25, en la parte de la costa, ahí por el rodeo de San Pablo, por venir todo. Pues en este momento la venta de leña está muy mal, porque igual está como venimos y casi no hemos vendido mucho. Siempre estamos ahí con la leñita, pero esperando a Dios que se venda, porque como usted dice, si el gas es esto, pero cada quien sabe el trabajo que uno hace. Pues realmente, según por el gas que estaba bajo, ahora que el gas haya subido, pues ahí sí solamente la gente preferiría tal vez comprar leña o seguir con el gas de alto. Uno de los productos que ha tenido más demanda debido al aumento del precio del cilindro de gas es el carbón, ya que el precio se ha mantenido a 4 quetzales la bolsa. Los precios siguen iguales con nosotros. Mire, la verdad es que nosotros las amas de casa somos las más afectadas, porque los suben y ya no nos dan cabal, ya solo 22, 23 libras los cilindros. Y ahora ya que ya aumentaron 15 quetzales, mala onda de todos, pues vean, porque por lo menos nos dieran la libra cabal, 25 libras, 35 libras, no que 22 libras, se pasan también. Es tanta la necesidad de las amas de casa para la preparación de alimentos, que han tenido la necesidad de quemar caña seca y cartón. Mire, la gente ahorita está ya tal vez ya no solo carbón, digo yo, ya usando todo lo que hace daño al cuerpo humano, porque ya está usando cartón lo que encuentra en la calle, con tal de ayudarse un poco con lo del gas, ¿verdad? Porque cuando ya sube el gas, ya es tremendo para nosotros las que cocinamos en casa. Si usted desea ahorrar o balancear su economía, puede comprar los manojos de leña a un costado de la escuela Aparicio Mérida, del Cantón El Mosquito, y el carbón en La Placita, antigua terminal de San Pedro Zacatepeques. Imágenes, Luis Fuentes, reporta José Ardiano.